Dos minutos, ya pasaron de la hora 16 en la República Argentina. Abre el fuego. El TC comienza la segunda tanda clasificatoria. Antes de ir con los pilotos habilitados para esta segunda tanda, los saludo a Sergio Tenaglia. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Es un gusto compartir con ustedes esta prueba de clasificación. Tenemos ya en pantalla los pilotos que están clasificando. Vamos a visualizar también el escenario, el circuito del 9 de julio. Un trazado conocido por todos que mide 4.615 metros de extensión en el cual ya se mejoró el récord ayer en la primera tanda de clasificación y en el cual en los distintos parciales estamos observando. El parcial 1 es la recta principal, la chicana y la curva número 1. Allí Dirucio fue el más rápido, le sacaba 22 centésimas al Pato Silva. El parcial número 2 hace la recta, curvón y la primera plana. Allí Ledesma, el Pato Di Palma y Fontana es encerrado en apenas 7 centésimas. Parcial número 3 hasta la frenada de la última curva, Ledesma, Catalan Magni, Fontana. Los más rápidos están solo 3 centésimas. Y luego hasta la zona de control, la línea de meta, Ugalde. Era el más rápido, el Gurí Martínez, 1 centésima. ¿Y saben cuánto perdía Ledesma en ese último parcial? Medio segundo con respecto a Ugalde. Ese es el déficit que tiene hoy por hoy en clasificación el puntero del campeonato. Señores, estos son los pilotos habilitados para la clasificación. Ya abrieron vuelta, Daniel. Están girando ahora las máquinas de Juan Manuel Iglesias, José Sabino, Maxi Juan, Juan Cruppi, Sandeli, Giannini, Leandro Iglesias, Guarnassi, Urreta, Vizcaya, Balsano, Josep Pichini, Coronas, Campanera, Delbo y Mariano Acebal. Recordamos que hoy en entrenamientos el más rápido fue Norberto Fontana con minuto 36.45. Y a presión con los tiempos, Sabino se mete séptimo. Séptimo, ahora está Nacho Sabino, una muy buena vuelta. A ver, Andrés, te escucho. Aparece Sabino en este momento en la vuelta. Vos, Gurí Martínez, estás cuarto expectante, con muchas ganas seguramente de estar otra vez arriba. ¿Cómo se plantea la clasificación? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, o sea, con ganas de poder repetir o si se puede mejorar. Hay un poquito más de viento, pero bueno, ahora vamos a evaluar con los demás tercios cómo está la pista, si mejoran. Y creo que la posibilidad de estar ahí entre los 5 o 10 primeros está. En la radio y en los mails que recibimos en la producción, mucha, pero mucha gente deseando que gane este fin de semana. Bueno, sería bueno, sería bueno. Creo que arrancamos muy bien el viernes y bueno, es como que ya vino el auto muy cercano a la apuesta ideal que teníamos. Nos cuesta por ahí seguir mejorándolo y el resto como que sigue mejorando, pero vamos a ver cómo se comporta ahora en la última tanda de clasificación. Chao, la seguimos, Gurí, gracias. Chao, un abrazo. El Gurí Martínez. Un muy buen tiempo de este piloto, lo ubican en la séptima posición a 46 centésimas. A ver si mejora este último parcial. Se puede meter más arriba porque están todos muy juntitos. Nacho Sabino con este auto que recibe la asistencia de Walter Alifraco. Pasa sobre la principal, sigue séptimo, pero bajó. Bajó la diferencia, quedó a 42 centésimas, Daniel. Van acortando de a poquito distintas máquinas. Van mejorando los tiempos. Patricio Di Palma se mantiene con lo mejor, 1'32'81'. Es bueno lo de Corona, Sergio. También está metido ahora décimo tercero, el Valdi Corona, quien tenemos en pantalla. Exactamente, y para ratificarlo de Sabino, es el hecho de que logra prácticamente dos vueltas calcadas. Eso habla del potencial del auto. Lo ubica séptimo. Y Valdemar Corona, que siempre está, se ubica en el puesto número 3, a 74 centésimas de Patricio Di Palma. Ahí lo veíamos a Juan Cruz Pizzandelli, Martín Pizzini, pilotos que se tienen que meter también. Martín Pizzini está vigésimo sexto, viene para meterse, viene para meterse, viene para meterse. El Platense, veremos si lo puede hacer. Ahí lo vemos en Retavizcaya. Martín Pizzini está detrás de Retavizcaya. Juan Cruz Pizzandelli se metió décimo séptimo. Ayer no había podido clasificar. Aquí está 67 centésimas. Y está para meterse entre los 15 al menos. Martín Pizzini haciendo una buena vuelta. Detrás de Titu Retavizcaya. ¿A dónde quedará ubicado el Platense? ¿Habrá hecho bien ese último parcial? El Ford lo hace generalmente bien, tiene que haber bajado. Queda 17. 17 se quedó en la última parte, pero venía bien. Y también Leandro Iglesias queda vigésimo. Vamos a ir ubicando. Aquí lo tenemos en pantalla. ¡Opa! Un tropasadito en la chicana, te escucho. Para hablar con Hugo Cuervo. Hugo, primero que nada, buenas tardes. Gracias por el ratito este. Abríamos la transmisión planteando un tema, que era la ausencia del auto de Berna. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no está el tabón? Bueno, le hicimos una reforma grande al auto durante estos 15 o 20 días de la carrera de Paraná hasta ahora. Se terminó el jueves a último momento, mejor dicho, en hora de la noche. Y bueno, cuando se salió a la ruta a ver que estuviera todo bien, simplemente haciendo un chequeo de rutina, andando muy despacio. Era jueves a las 23 y 30 horas aproximadamente, hacía mucho frío. Y bueno, eso produjo que en la excesión Lincoln tuviera un pequeño accidente con el responsable del auto, que era el que lo conducía en ese momento. Y bueno, no pudimos obviamente terminar el auto en tiempo y forma como para venir a estar aquí en 9 de julio este fin de semana. Sobre llovido, mojado. ¿Qué va a hacer con ese auto, Hugo? Porque la otra vez estaba bastante complicada la situación. Ahora con este accidente se hace uno nuevo, se replantea la situación. No, no, el auto no, gracias a Dios no se rompió mucho. Es un trabajo de dos o tres o cuatro días, lo sumo que hay que hacer, pero no había tiempo para hacerlo para esta carrera. La gente ya venía muy cansada. Aparte, hacer auto nuevo obviamente no se puede, reglamentariamente hablando. Así que no, vamos a estar en la próxima ya con tiempo. Haceremos una prueba previamente aquí en 9 de julio y seguramente en posadas va a volver toda la normalidad. Gracias, Hugo. Después la seguimos. Chao, un abrazo. Hugo Cuervo, responsable del Lincoln Sport Group. Usted escuchó lo que le pasó y por qué no está el Tavo Berna. Aparece 11 Martín Pichini. Pudo meter otra muy buena vuelta y se ubica 11 Daniel ahora. Sí, con un tiempo de 1'33'43 quedó a 61 centésima del tiempo de Patricio Di Palma. Iglesias Balsano que lleva a la asistencia de Jorge Pernigote en el chasis. Gran trabajo en el día de ayer, está décimo segundo en la clasificación. Y algo que se va a repetir en cada uno de los cuartos que va a suceder con los pilotos. Este sector es clave, hacer la chicana correctamente, luego tomar la recta nuevamente y hacer el curvón. El primer parcial determina si hay que abortar la vuelta o no. Y muchos optan justamente por abortarla si es que esa parte no sale como ellos pretenden. Complicado Urretá Vizcaya quedó en una de las banquinas del circuito, te escucho. Bueno, me dirá cómo viene para encarar la segunda parte de la clasificación, Sergio Aló. Sí, bien. Creo que lo importante del auto mejoró en el entrenamiento de hoy. Estamos viendo que los tiempos están bajando de ayer. Por lo menos los de este cuarto ya se están metiendo más adelante. Así que esperamos, nosotros también nos podemos meter ahí. ¿Cuál es el sabor que quedó ayer después de la primera tanda? Si bien en la posición no estábamos tan mal, sabíamos de que estábamos mal por el tiempo. No estábamos 90 a 70 de la punta, que hoy en el tercer no es normal estar 15 de esa diferencia. Así que hoy trabajamos, revertimos la situación, encontramos algunas cosas que no estaban del todo bien en el auto. Bueno, por suerte bien el entrenamiento mejoró. Si bien tenemos la goma nueva porque la pusimos ayer, yo creo que tenemos que mejorar igual. Gracias, Sergio. Gracias, hasta luego. Viene Pizan Deli detrás, el gringo del Vox con la Chevy que utilizó Matías Rossi aquella que ganó en Comodoro Rivadavia. Este es Juani Iglesias, el San Pedrino. Va cerrando vuelta también Palmi Corona. Corona está décimo cuarto de los que están en este grupo. Séptimo Sabino, décimo primero Martín Pichini, décimo segundo Balsano, décimo tercero Acebal. Décimo cuarto Corona, décimo octavo Pizan Deli y Leandro Iglesias que ocupa la vigésima posición. Sí. Le cerró la vuelta, Mariano Acebal, se mantiene en el puesto número 13. Arranca bien la vuelta en el primer y en el segundo parcial, pero decae luego en la segunda parte del trazado. Ahí lo tenemos, primer plano para este automóvil, propiedad de Emilio Salvador Satriano. Va saliendo en la salida de la Chicana, precisamente. Ahí lo tenemos a Nacho Sabino, va por otra vuelta. Detrás de él aparece Sergio Barnacia, el de Burlingan. Aquí aparece Javier Balsano con el auto que le entrega Jorge Pernigote, los motores de su hermano. Aquí lo tenemos a Juan Cruz Pizan Deli. Hasta ahora, hasta ahora, buen primer parcial de Sabino. También el de Balsano, el de Acebal y el de Corona. Veremos cómo siguen. Este es Pizan Deli. Y Pizan Deli que viene cerrando el segundo parcial y del Boque viene siguiendo el ritmo del piloto nauquino. Atrás viene Juan Pizzanini, sale un poquitito afuera Sabino que venía con un parcial extraordinario. Veremos que no lo complique. Hasta ahora el segundo es bastante bueno. Pegó un saltito el auto de Guarnacia, levantó Pizzan y ahí Sabino desacelera, se va en trompo. Ahora Pizan Deli, André. Te sacamos del auto, René Zanatta, listo para clasificar. ¿Cómo crees que va a ser? Espero que va a ser bien. Uno siempre tiene las ganas y hace las cosas para que mejoren. Así que cambiamos bastantes cosas y esperemos que se haga un buen resultado. Mejorarlo de ayer por lo menos. Comentame brevemente cómo te fue la visita de varios pilotos de TC a Rafaela, revisando cosas para trabajar en función de la presentación de la categoría allí en el óvalo. Mirá, cuando fue la primera vez había cosas que no gustaban, pero como era aceptación la mayoría que había decidido, estaba bien. Pero después Marco, Olgurí, Orteli, revieron algunas cositas que fueron otra vez el lunes y me parece muy lógico lo que se ha hecho ahora, donde también hay unidad. Así que va a quedar un lindo circuito, va a quedar interesante, va a quedar mucho más seguro y aparte rápido también. Decías que ya en este momento se está trabajando. Tengo entendido que ya, creo que mañana domingo ya empiezan a trabajar las obras junto con la gente de Rafaela, el club, porque realmente hay mucha motivación sobre este tema. René, gracias, buena clasificación. Gracias, chau, chau. René Zanatta, el piloto de Rafaela. Ya comenzaron con las obras en Rafaela, Ero, Borgoglio y todo un grupo de trabajo. Aquí está Giannini, uno de los ganadores del TC. Son muchos los que ganaron por primera vez en este escenario. Un escenario catalogado de alguna manera como aquel escenario de los deseos que le dio la posibilidad de ganar por primera vez. ¿A quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, a nueve pilotos que han logrado su primer éxito aquí en 9 de julio. La lista arranca con Osvaldo Abel Cocho López en el año 88 con 2. Sigue con Cristian Ledesma en el 99 con Ford. Edgardo Lavar en el 99 con 2. Raúl Cinelli, temporada 2000 con un Ford. Diego Aventín también con Ford en el 2001. Henry Martin ganó aquí con Ford en el 2002 su primera competencia. Emanuel Moriati en el 2003 también Ford. Juan Pablo Giannini el mismo año 2003 con un Ford. Y el último, Gabriel Ponce de León ganó en el 2004. No venía para un buen parcial y en consecuencia levantó Sabino. Lo dejó pasar a Ricky Joseph con este impecable auto presentado. Mire, le voy a decir una cosa, Teneria. Con ese dato y por ese dato esta noche lo llevo a barrica Don Pedro. Que se come re bien. Muchas gracias. Sí, somos 36 que preparen todo. Vamos a boxe, dale. Bien, para hablar con Gabriel Ponce de León, más de uno te preguntaba por la línea blanca que hay en la pista o no? Sí, sí, preguntaba. ¿Y? Y esa va a ser para que los comisarios puedan observarse ahí barrido de pista. Es una buena opción. Es una buena opción. Creo que es importante. Para nada, se habló mucho en la reunión de piloto y no hubo maniobra peligrosa de ese tipo. Y creo que acá se va a correr de la misma manera. Es tan importante como revertir tu situación que viene complicada. Vamos a ver ahora, digamos. Venimos complicados, pero bueno, hay que seguir trabajando, digamos. Esto sabemos que es así, no hemos podido encontrar el buen funcionamiento del auto y hay que seguir trabajando para poder ir encontrándolo. ¿Sirvió para sacarse alguna duda más en el entrenamiento de hoy? Sí, probamos y digamos, no es como que no fuimos por el camino lógico. Así que ahora hicimos otro cambio y bueno, veremos si mejoramos la clasificación. Gracias. Dale, hasta luego. Ponce de León. Se iba mucho de cola el auto de Gabriel Ponce de León. Ahí lo tenemos a Cebal que viene con buenos parciales. Detrás aparecía Balsano. El automóvil de Mariano Cebal con asistencia, asesoramiento de todo el equipo de Alberto Canapino. Viene con buenos parciales. Mariano Cebal, Sergio. Así es. Esperemos que no se caiga en la segunda parte del trazado. Ya hemos comentado que en la primera mitad del circuito es realmente muy rápido. Y luego tiene inconvenientes en la última parte del autódromo de Nueve de Juntos. Y está Balsano también con buenos parciales para tenerlo en cuenta. Ya están cerrando la vuelta. Andrés, ya me voy para boxe. Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen para meterse. Se vienen para meterse. Puede estar dentro de los 10. A Cebal sí cerró. Bien el último parcial. Se mete dentro de los 10. Pasa Mariano a Cebal. Al quinto. Quinto Mariano a Cebal con su Chevrolet en una muy buena vuelta, Daniel. Excelente vuelta. 1'33'22'. Quedó solamente a 40 centésimas de Patricio Di Palma. Andrés, dale. Para hablar con Cristian Edesma. Pensando en la clasificación se acomodó a Cebal recién quinto. ¿Cómo crees que va a ser? Sabemos que no aflojás, pero la pregunta que muchos me hicieron y que te habrán hecho vos. ¿Aflojale Edesma en esta? No. ¿Qué tal? ¿Esta carrera? Ni en esta ni en ninguna. O sea, nunca voy a aflojar. No, digo, por la tranquilidad, los puntos, ya ganaste tres. Sí, bueno, la tranquilidad está bárbaro, pero la realidad es que tenemos que seguir sumando puntos, estar siendo competitivos y lo estamos logrando, así que estoy conforme. Recién hablábamos de los neumáticos. Es una incógnita para muchos. En tu caso, ¿ponés gomas nuevas ahora para salir o ya usaste ayer el juego? No, no, ponemos la goma nueva ahora porque ayer no la usamos, pero como el resto, digamos, como casi todo el mundo me parece que va a poner la goma nueva por hoy. ¿Qué clasificación podemos ver? Está bastante más fresco que ayer, se bajan los tiempos. Está bastante más fresco, hay mucho más viento que ayer, pero indudablemente los autos con más nuevas creo que van a mejorar, así que van a estar atentos y para podamos tener la suerte de pelear por la clasificación. Chao, Cristian, suerte. Chao, gracias, no, gracias. Cristian, le des más. Hay más viento, ¿eh? Cuando para este grupo, fíjese usted, usted, Tenaglia, que entiende de esto, cómo sopla el viento y cómo se mueven las banderas. Y el molino está cerrado. ¿Eh? Ah, porque está trabado el molino. Sí, señor. ¿Eh? Pero fíjese cómo se mueve la bandera, el viento está cruzando la pista y esto no ocurrió en la jornada de ayer, lo que recurre a los chasistas, a los técnicos, a trabajar con mayor intensidad para que los automóviles estén bien, bien puestos a punto para salir a pista. Sin embargo, la pista está mejor, obviamente, porque se han reflejado los tiempos ya en el primer cuarto. Sí, Andrés. No, quería saber si podía sacar la velocidad del viento observando las banderas. ¿Yo? Claro. 65 kilómetros, 3 más o menos. No, 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 una bandera así son 25 kilómetros. Muy bien, muy bien lo suyo, ¿eh? Es que está firme la bandera. Cuando está firme, que se ve toda, 25, poquito más, poquito menos, tampoco exacto. Y cuando usted está firme, pues está quieto. Un ejemplo. Ah, está abalando la bandera. Bueno. Ahí vemos, ¿eh? Señores, estamos con la clasificación del turismo carretera. Mariano Acebal se metió quinto, fue el mejor de este grupo. Bueno, se va preparando el otro grupo, ¿eh? Ya el primero tomó contacto con la pista. Se vendrá el otro cuarto que tomará contacto con la pista. Son cuatro grupos que van a formar parte de esta segunda tanda clasificatoria. Le vamos recordando que usted en el pie de la pantalla va teniendo permanentemente la clasificación a través de la gráfica que va ofreciéndole carburando. Y estos son los pilotos habilitados para tomar contacto con el piso de 9 de julio a partir de este momento. Quien hablaba recién, René Zanatta, también Enrique Candela, Rubén Salerno, Ezequiel Bocio, Juan Bautista de Benedictine, Néstor Rivas, Facundo Gilbisela, Gustavo Fontana, Leandro Mulet, Cristian Doce, Popi Larrauri, Diego De Carlo, Carlos Miserda, Esteban Pichinin y Rex. A tenerlo en cuenta el Popi Larrauri porque ayer le fueron retirado los tiempos por técnica, pero tiene un auto para estar adelante. Por 5 kilos. Sí. De acuerdo al reglamento vos tenés un porcentaje más o menos, en realidad queda fuera por 2 kilos. En realidad estaba pasado, en concreto, por 5 kilos, pero en esa tolerancia que tenés, fueron 2 kilos que le sobraban. Tiene un auto muy competitivo el Popi Larrauri que a partir de esta carrera está con motores de Fabián Justos. Y 2 kilos que no modifican la performance. No, no, por eso, por eso vale la aclaración de que seguramente se va a meter. Fíjate esto, hicimos un campeonato de pruebas de clasificación. La idea fue poner puntos en contra en virtud de la posición de cada piloto en cada clasificación. O sea, si clasificás 20, 20 puntos en contra. Si clasificás primero, un punto en contra. Bueno, Ledesma, que ha logrado 2 pols este año, tiene tan solo 23 puntos en contra de su peor clasificación, decimotercero en Mar de Ajo. El Gurí Martínez, que logró una pol, 49 puntos en contra, su peor resultado en San Luis, clasificó vigésimo primero. Moriartis y Matías Rossi, 59 puntos en contra. El Pato Di Palma, 65. Una consideración con Patricio Di Palma, hace una bien y una mal. En una está siempre entre los 6 de adelante, en otra queda más allá del puesto 14. Espataro, 69. Orteli tiene una pol, 77 puntos en contra. Fíjense, Orteli en la primera parte fue vigésimo segundo en Mar de Ajo, decimonoveno en Balcarce, vigésimo octavo en San Luis. Ahora con Ávila, cuarto en Buenos Aires, primero en Comodoro, tercero en Paraná. Ha mejorado notablemente su performance. Aventín, 80 puntos en contra. Ciantini, 88, pese a que tiene una pol. Y Acuña, 105 puntos en contra en este campeonato que hemos hecho. Una pol para él, pero lo que pasa es que Acuña, por ejemplo, clasificó trigésimo cuarto en San Luis, puesto 35 en Comodoro Rivadavia. Mauricio. A ver, ya volvemos a boxes en un ratito. Lo veíamos a Zanatta en primer plano, sale Salerno, Gilio Icela, Candela. Va apareciendo Riva, ahí va el Popi Larrauri, Cristian Doce, también Gustavo Fontana. Viene zigzagueando el automóvil. Desde aquí el Bocio, el Tato Bocio. El Tato Bocio está con neumáticos nuevos. No todos, ¿eh? Salen con neumáticos nuevos. Algunos los utilizaron en el día de ayer. Y esa referencia la vamos a ir teniendo en la medida que vayan saliendo los tiempos. Lo escucho, Perko. Para escuchar a Guillermo Ortelli, para que nos comente cómo va a ser la clasificación. Recién hablábamos con Ledesma. Está bastante más fresco, hay un poco más de viento. ¿Cómo crees que se podrá desarrollar el grupo de ustedes, Guillermo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que hay más viento, pero la realidad es que los tiempos están bajando un poquito, ¿no? Así que, bueno, esperemos girarlo más rápido para que después cuando seamos recargados por cambiar motor no quedemos demasiado atrás. Pero bueno, o sea, la realidad es que se complica todo un poco cuando ya se rompe un motor, ¿no? Pero estamos bien, somos optimistas. Sí, qué macana lo de ayer, no romper un motor, comenzar a remarla desde el viernes ya con estas seis décimas que te van a agregar cuando termine todo. La verdad que sí. Y más en día, hoy en día, la competitiva que está la categoría, la paridad que hay, eso es como que penalizas más, ¿no? ¿Qué diferencia hay en el motor que pones ahora al motor que rompiste, que se rompió? Bueno, hay mucha diferencia. Por ahí hay un poquito de diferencia en los primeros metros, lo que es aceleración o por ahí alguna curva donde esté quizás un cachito bajo de régimen en el auto, pero después va bien también, ¿no? No es que hay una diferencia enorme. Gomas nuevas hoy, el juego. Sí, sí. Chao, suerte. Chao, que sigan bien. Guillermo Ortelli. Aquí lo tenemos a Bocio, fue el primero en abrir vuelta al Pato de Palma, es el más rápido de esta clasificación y todavía le queda a esta tanda, pero viene bien Bocio. Aclaramos el tema de Guillermo Ortelli, a él le va a convenir que haya, por ejemplo, pocos autos en un segundo y tener un excelente tiempo de clasificación. En este instante, imaginen, si hace la pole Guillermo Ortelli, con el recargo quedaría en el puesto número 10. ¿Te acordás? En Paraná, donde hubo 36 autos en un segundo, hubiese quedado prácticamente en el puesto 32. El que viene para meterse dentro de los 10 es el Tato Bocio, ¿sí, Dani? Y otro que está en las mismas condiciones que Ortelli es Mariano Altuna, que también le serán recargados 6 décimos por el cambio de motor. Viene el Tato E, viene el de Cruz Alta, se mete entre los 10, se mete entre los 10, se mete entre los 10. Está trigésimo hasta el momento, se mete entre los 10, neumáticos nuevos para él. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Noveno? ¡No! Se metió entre los 10, buenos parciales para Seguiel Bocio, que ahora se ubica noveno en la clasificación. Así es, 1'33'24 el tiempo de Bocio, quedó 43 centésimas del Pato de Palma, se van apretando cada vez más los tiempos. Y por lo visto con Acebal y con Pichini en la tanda anterior, quizás no sea solo la primera vuelta, la vuelta del neumático, sino que podemos esperar una mejoría en los tiempos a partir del segundo o el tercer intento. Néstor Riva salía con el Torino, tiene que aparecer el Pop y la Rauri, lo veíamos salir de la chicana hasta el momento. Candela, quien está en este grupo, está 43, 43, 43, Sanata, 46, ahí lo vemos que se va muleta afuera. Néstor Riva con los motores de Viseglia y la asistencia en el chasis de Hugo Cuervo. Sale Gil Vizela, sale Candela, aparece Riva que tuvo un muy buen trabajo en Paraná. Y ya a esta altura hay 23 autos encerrados en un segundo. Se van encerrando todos en un segundo, el más rápido de la clasificación es un Torino, el Pato de Palma. El segundo y a 7 centésimas es una dos, y es Norberto Fontana que recuperó protagonismo en las carreras BTC. Viene bien el Pop y también, el Pop y la Rauri viene bien, y viene para meterse ahí entre los 15 hasta ahora. Veremos qué hace el de Granadero, Baigorria, viene para cerrar una buena vuelta. Sí, Sergio. Trabajó mucho en la puesta a punto, ayer notaba que el auto era subirante en las curvas lentas. Se trabajó para balancearlo de la mejor manera posible. La Rauri que viene con buenos parciales, ¿dónde se mete? ¿dónde se mete? ¿dónde se mete? ¿dónde se mete? Ahí lo tenemos. A partir de esta carrera con motores de Justozi, va a girar hacia la izquierda. Está en el puesto 57, ¿dónde quedará el Pop y entre los 20 se tiene que meter entre los 15? Y si hasta ahora 30 quedó, le falló el último parcial. Quedó 30 el Pop y la Rauri. A ver en boxe, Mauricio. No, para hablar con el Pato Di Palma, el hombre más rápido, una gran clasificación ayer. ¿Cómo crees que se puede presentar ahora en un ratito? Algunos han bajado, está más fresco. Yo creo que sí, indudablemente se van a bajar los tiempos. Vamos a andar un poco más rápido. El parcial 2 se ha bajado mucho y el 3 también. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo mismo. Hablás de parcial 2 y 3. ¿Ahí está la vuelta? ¿Haciendo bien ahí? ¿Sale bien la vuelta? Yo creo que es fundamental hacer bien la hollita y el curvón. Y creo que la vuelta sale haciendo todo el circuito bien, por supuesto. Pero esos son los dos sectores fundamentales. Temas neumáticos. Administrás dos ayer y dos hoy nuevos. Porque hablamos con Ortel y ponen las cuatro nuevas. Le des malo mismo. Sí, bueno, nosotros salimos con dos nuevas. Y dos que tienen dos vueltas del lado que menos se dola. Así que yo creo que vamos a andar bien igual. Tu gran tiempo de ayer. ¿Se puede bajar hoy? Creo que se va a bajar, indudablemente. Pero yo también lo voy a bajar. Chao, gracias. Gracias, un cariño. El Pato de Palma. Creo que quedó claro. Y se tiene fe el Pato de Palma. Y viene para más nuevamente la Rauri detrás. Juan Bautista de Benedictis. Johnito de Benedictis. Que ayer tuvo complicaciones con la presión de la bomba de combustible. Sale de la horquilla ahora. El avispón verde. Se viene la Rauri para cerrar otra vuelta. Está 30, sí. Pero a un segundo. Es impresionante. Va el Popi la Rauri. Y ahí va Juan Bautista de Benedictis. Cerrando esta vuelta. Está 15. 15 para Pamperito ahora. Buen registro para el piloto de Neco Chea. Que quedó ahora 67 centésimas de Patricio de Palma. Ahí lo tenemos. Primer plano parece que el Bocio. ¿Cómo viene Bocio? Bocio viene para cerrar esta vuelta. Espectacular lo de Bocio. Enfrió los neumáticos. Está noveno. Y se queda, se queda, se queda entre los cinco. Se queda entre los cinco. Viene, 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 viene. Viene segundo. Segundo vuelta espectacular de Bocio. Y mire la diferencia. Solamente tres centésimas del Pato de Palma. Quedó el Tato Bocio con el Chevrolet. Adelante el Pato, segundo Bocio. Tercero Fontana, cuarto Ledesma y quinto Martínez. Habíamos vaticinado que podía ser en el segundo. Tal vez en el tercer intento fue una muy buena primera vuelta. La de Bocio en la segunda enfrió los neumáticos y los frenos. En la tercera se despacha con un tiempo digno de una prueba de clasificación del turismo de carretera al mejor nivel. Diseño muy original de pintura para el auto de Rex. Ahí lo tenemos a Cristian Doce, al Popi Larrauri y detrás, al Tano Rubén Salerno. En esta clasificación, la séptima de la temporada, segunda tanda y definitiva del turismo de carretera. Cristian Doce que va desacelerando. De Benedictis, que irá por otra vuelta. Le dio un descanso a los neumáticos. Viene por más, a ver si viene por más, a ver si viene por más. Está décimo quinto hasta el momento en la clasificación, pero ahora, ahora deberá abrir la vuelta. Así, Sergio. Exacto, y Larrauri está décimo octavo, su mejor clasificación parcial en lo que va de la temporada. Están 15 autos encerrados en 67 centésimas, 30 en un segundo. En una espectacular clasificación del turismo de carretera. Y Néstor Riva, el entrerriano, el de Gualeguaychú, bloqueó en el ingreso a la horquilla. A ver dónde te metes, Néstor. Están 15 encerrados en 67. Si mantenés la diferencia, te metes entre los 15. Si no te caes en el último parcial, te metes entre los 15. Viene el entrerriano. Ahí viene el de Gualeguaychú. Está 39 en la clasificación. Y ahora, ¿cómo queda? 22. Quedó 22 a 91 centésimas. Es realmente muy parejo lo que se está viendo en pita. Es impresionante cómo están girando los autos, cómo va mejorando todo. Dale. A ver, Alfredito, está por salir Fontana. Un fin de semana muy especial para vos, en especial con el motor que tiene este Dodge. Que ayer anduvo muy bien, ¿no? Bueno, sí, es un fin de semana realmente no es especial, te diría, porque lo he vivido siempre con el Bocha. Extraño esos momentos y a pesar de todo estoy muy triste, ¿no es cierto? Porque por todo lo sucedido. Esto, bueno, es el trabajo que para todos es igual, ¿cierto? Se manifiesta en un auto o en otro de alguna u otra manera. Pero, bueno, estoy triste. Bueno, que sea lo mejor en esta etapa con Fontana, Perderito. Bueno, te agradezco a vos y saludos a todos y besos para todos. Bien, Alfredo Fernández, muy sincero. Honestamente pensé que iba a estar con otro ánimo, pero claro, está el tema de Ciantini. No está más con Ciantini, lo vamos a hablar un ratito. Pero está con esta alternativa de motorizar el auto de Norberto Fontana. Efectivamente, segundo estaba Fontana, quedó tercero en la clasificación. ¿Va por más Tato todavía? ¿Irá por mal Tato Bossio? Vamos a tenerlo en cuenta, a ver qué es lo que sucede. Porque ahora, gira hacia la izquierda. En estos momentos en la segunda plana. Atención, ¿eh? Se puede quedar con el uno el Tato Bossio. Viene con muy buenos parciales. Habrá que estar atentos. Está haciendo el currón. Es muy bueno lo del Tato Bossio. Está quedando a 27 centésimas. A tres centésimas quedó del pato de Ipalma en el día de hoy. Vamos a ver. Está para el uno, está para el uno. Está para el uno. Se quedará con el uno. Atención, Cruz Alta. Se viene el Córdobel de la provincia de Córdoba para quedarse con el uno por ahora en la clasificación. Salió este Chevrolet del Haas. Ahí va el motor de Laborito también. Gira hacia la izquierda en este momento. Y se queda, se queda, se queda, se queda con el dos. Se quedó en el último parcial increíblemente. Tres centésimas no es nada esa diferencia que existía anteriormente. Pero qué auto que tiene para dar esta vuelta. Muy bueno. Por lo menos va mostrando regularidad también el auto de Bossio para lo que va a ser las series y la final. Se mantiene en el segundo lugar. No pudo bajarlo al Pato de Ipalma. Y algo que es importante. Un auto cuando funciona bien no degrada los neumáticos. Y fíjate cómo el segundo y el tercer intento prácticamente clava el mismo tiempo y hace tambalear la pole position provisional que tiene Patricio de Ipalma. Esto significa que va a tener un muy buen ritmo para las series y la competencia final porque el auto de Sequel Bossio no castiga los neumáticos. Fueron tres vueltas, ¿eh? Fueron tres intentos, ¿eh? Fueron tres vueltas. En realidad, la de Sequel Bossio buscando el tiempo, dándole el descanso necesario al neumático. Recordamos que es la vuelta rápida, la configuración de los autos. Están para una clasificación. Néstor Riva, que está en la posición 21. En la clasificación cerró su vuelta también en este momento. Abre en realidad. También lo hace Gustavo Fontana que trata de seguir su ritmo. Ahí lo tenemos. Altano Salerno y delante iba René Zanata. Pero Salerno es el que comienza a negociar la chicana. Sale René Zanata. Sale Salerno. Gustavo Fontana, el de Pilar. Estamos con la segunda tanda clasificatoria del turismo carretera. Este es el Popi Larrauri. Este es el de Granadero Baigorria. Aquí aparece Quique Candela, el de Bragado. También la máquina correspondiente a Facundo Gilbisela. El primer plano para él. Y el más rápido del grupo es Caracini, que le dice Iscachi. Que le está diciendo que se vaya para boxe. Está segundo a tres en tésima y se prepara. Ahora el auto de Cristian Ledesma, el puntero del campeonato. Al portón de salud. Cristian también vendrá al Tuna Fontana. Diego Aventín. Está también el gurío Omar Martínez. Pero va pasando a otra más. Otra más me parece que abrió vuelta. Va para otra también Ezequiel Bocio. Vamos a seguirlo. Rex, que trata de seguir la trayectoria. Estaremos atentos con Ezequiel Bocio. ¿Cómo vienen los parciales? Va saliendo de la chicana. Lo hace muy prolijo. Sale Rex. Detrás de él. Es una muy buena vuelta. Está a tres en tésima nada más. Bocio del Pato de Palma. Sí, Sergio. En la vuelta anterior, en el primer y en el tercer parcial, Bocio fue más rápido que Patricio y resignó en el segundo. Está muy atento. En el primero no lo favoreció. 15 milésimas. Todo el equipo Haas. Siguiendo lo muy de cerca. Es muy poquita la diferencia en el primer parcial. Se va a ir encontrando con otros automóviles en pista. Gira hacia la izquierda en estos momentos en la primera plana. Se va a buscar la segunda. El Popi Larrauri está delante de él. Sale de la segunda. El Cache Scaraciri, que está muy atento a todo lo que está ocurriendo en pista. Puede llegar a quedar mucho más cerca incluso. Veamos a ver qué es lo que sucede. Por ahora, Bocio haciendo otra vuelta rápida. Se mete detrás, se mete detrás. Se viene preparando la bandera a cuadro. Viene para bajar. Viene para el uno. Si hace bien este parcial, se queda con el uno. Estemos atentos a este detalle. Va a salir de la horquilla. Sonríe Cache Scaraciri. Todo el equipo Haas. Acelera el Tato Bocio. Va a girar hacia la izquierda. Le quedan unos pocos metros nada más. Se va a quedar con el uno. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué pasa. ¿Qué pasó con el Tato? El uno. Se llevó el uno al Tato Bocio. Hasta el momento, Daniel. Por dos centésimas lo desplazó de ese lugar al de Arrecifes. A Patricio Di Palma. Uno treinta y dos setenta y ocho. El tiempo para Bocio. Se queda con lo mejor por ahora cuando faltan dos grupos aún. Parecía Jean Toth mirando ahí en Ferrari. Por en este caso en el equipo Haas con Bocio. Un éxito. La verdad, muy bien. Contento. Evidentemente ahora se va a mejorar porque la pista está más fría. Pero ganar la tanda de él me parece fantástico. No, pues estaba bueno porque justo me di cuenta que lo lanzaba a otra vuelta más. Y estábamos destacando que con el transcurrir de las vueltas no se degradaba el auto y que incluso iba mejor. Eso es muy bueno para el ritmo realmente. Estamos contentos. Y bueno, ojalá que podamos plasmarlo en un buen resultado mañana. Me alegro mucho. Felicitaciones. Gracias. Cache Scarazzini. Fueron cuatro los intentos de Ezequiel Bocio hasta que logró la pole. Ahí lo tenemos. Cámara a bordo para Norberto Fontana. En la parte superior de la pantalla. Si bien está en diagonal. Y después Guillermo Ortelli. La Dodge y el Chevrolet. Si te escucho. Bien. Hablamos con Lalo Ramos. Esperando la clasificación. Los tiempos van bajando. Sí, la verdad que sí. Evidentemente la gente que se ha guardado la goma para el día de hoy la está aprovechando. Hay tiempos ya importantes. Y creo que ahora se verá todo el potencial. Evidentemente también puede ser que la condición de pista esté un poco mejor. En cuanto a lo tuyo. Vamos a ver. Nosotros hicimos un cambio para variar algo de lo de ayer. Tenemos la goma nueva. Esperemos que el tránsito de la pista no nos complique. Y poder hacer una buena clasificación. Ayer te había complicado. Ahora lo recuerdo que lo dijiste por radio. Sí, bueno. Son circunstancias que van pasando. Todo son cosas que pasan sin querer. Pero bueno. La goma es aprovechable en una o dos vueltas. Y si uno en esas vueltas tiene problemas. Lamentablemente se complica. Que lo puedas aprovechar. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo grande a mi familia. Que están mirando a la clasifica. A Ivo, que lo tengo con un estado gripal muy grande. Así que Ivo, un beso a Teo. Que te mejores. Y bueno. Ojalá le pueda dedicar una buena clasificación a toda mi familia. Lalo Ramos. El de Mechongue. Que tuvo un muy buen protagonismo en la primera tanda clasificatoria. YPF, combustible oficial del turismo carretera. Presenta. Se viene este grupo, ¿eh? Otro grupo más a tomar contacto con la pista. Y atención, porque el grupo que se viene es para tenerlo muy en cuenta, Daniel. Sí, porque aquí está el líder del campeonato. Está también Patricio de Palma, quien había quedado con lo mejor en el día de ayer. Está en Fontana. Está Martínez. Aventín. Moriati. Silva. Ugalde. Ponce. León. Hortelli. Ciantini. Acuña. Aló. Rossi. Presentando un auto nuevo. Mariano Altuna. Y él, bueno, el Tavo Berna, debería haber estado en este grupo. Pero, como ya adelantamos, no está este fin de semana en competencia. Un detalle para tener muy en cuenta, y me lo comentaba recién Sergio Tenagria, fuera de micrófono. ¿En qué diferencia giró en todas las vueltas Ezequiel Bossio? Mérito del piloto, del chasis y del motor, lógico, ¿no? Claro, las últimas tres vueltas rápidas las encerró en seis centésimas de segundo. Con dos de ellas había quedado como escolta del Pato de Palma, y con la última logra la pole position provisional. Te escucho. Hablá con Mariano Acebal, gran trabajo. Mariano, se bajan los tiempos, eso es real, pero lo tuyo ha sido muy meritorio. Felicitaciones también, ¿eh? Bueno, gracias, sí. Teníamos para mejorar en las primeras vueltas, y bueno, en una me equivoco yo. Después encuentro mucho tráfico en la pista, tuve que levantar, y sobre el final abrí otra vuelta y salió el tiempo. Pero sí, seguramente se van a mejorar mucho. Potencial interesante para el auto en la carrera. El auto funciona bien, tiene un buen equilibrio, y bueno, trabajamos mucho con el equipo de Emilio. Así que el esfuerzo para todos los chicos, toda la gente de Alberto Canapino, y bueno, mis sponsors que me aguantan. Bueno, felicitaciones y que sea una buena carrera mañana, serie y finales. Bueno, gracias, ojalá podamos redondear el fin de semana. Mariano Acebal. Estaban retirando el auto, lo están retirando en realidad, el automóvil del piloto de Bragado, de Enrique Candela. Ahí lo vemos a Bresano, como lo va retirando con la pick-up que rescata habitualmente estos autos. Ezequiel Libosio, el Pato de Ipalma, Norberto Fontana, Cristian Ledema, el Gurío Martínez, Mariano Acebal, Matías Rossi, Lalo Ramos, José Inglacio Sabino, Lionel Ugalda, en las 10 primeras posiciones de la clasificación del turismo carretera, se habilitará la pista, tomarán contacto con esta, ahora llegará la hora de la verdad, le podrán empatar o bajar el tiempo a Ezequiel Bosio, el Pato de Ipalma dijo que él también debería andar más rápido, pero lo propio debe estar ocurriendo con Fontana, con Ledema, con el Gurío Martínez, con todos aquellos quienes aceleran en estos momentos para salir a pista, a ver quién está llamando ahí. Dame un minuto, Tití, bueno, acá lo tenemos, Ezequiel Bosio, felicitaciones. Bárbara lo tuyo, ¿eh? Cuatro vueltas a fondo y en la última sale el premio, después de caras largas ayer, hay que admitirlo, hoy cambia todo. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, la verdad que contento, insistimos dos o tres vueltas, en todas las vueltas me pasaba en algún lado o perdía en otros parciales hasta que pude arrendar la última vuelta y bueno, pudimos hacer el uno parcial, esperemos que no lo saquen, sabemos que lo van a sacar, pero bueno, contento porque vamos progresando y vamos por buen camino. Cuando, después de cerrar la tercera vuelta, ya terminaba tu clasificación y ahí te dice, Cachi, dale con otra. Exactamente, sí, pensé que no llegaba y Cachi me dice, dale, que queda un minuto y medio y bueno, cuando abrí la vuelta y veo que no bajaron la bandera, digo, bueno, tengo la última chance y la verdad que lo pudimos aprovechar, así que agradecerle a todo el equipo Haas, a todos los mecánicos, a todos los sponsors, a Cachi Caracini, a Alberto Canapino, a Johnny Laborito, que realmente me han entrado un gran auto. Felicitaciones, chao. Bueno, gracias, un saludo muy grande a toda la gente de Cruzal. Es Esquiel Bocio. Es que más allá de la posición que ocupe, finalmente tiene un gran auto para este fin de semana, para la serie y para la final, que ya lo habías anticipado también en función de cómo estaban transitando cada una de las vueltas, Sergio. Ahí salió el Gurí Martínez, ahí se viene Guillermo Ortelli, estamos con la cámara a bordo del Chevrolet que le va entregando Cristian Ávila. Vector. Salió Sergio Alosi, dale. Aprovechamos mientras salen los autos del grupo de los más rápidos para hablar con Martín Pichini, buena clasificación hasta el momento. Sí, la verdad que sí, contento porque el auto está, faltaba redondear, ayer cometí un error en la tanda, en la tanda de pruebas que me fui afuera, le pegué el piano muy fuerte y lo desalineé bastante el auto, por eso decidimos salir ayer con la goma usada y dejamos la goma nueva para hoy, hoy laburamos un poquito más en el auto y la verdad que salió una buena clase. Se va encontrando el auto ideal, ¿qué crees? Se va encontrando, sí, el auto ya está, falta redondear, falta que no me pase nada, como en Comodoro que veníamos para hacer podio y la caja me dijo que no, así que estoy contento porque está, está el auto, está el motor que me entrega yo en el laborito, también es muy bueno y falta redondear, esperemos que este fin de semana podamos redondear y seguir sumando experiencias. Suerte para mañana, ¿eh? Bueno, muchas gracias, saludo a todos los oficiantes, este buen resultado para hacerle para ellos, a mi familia, a mi señora, un beso grande, me va a dar próximamente un hijo y bueno, seguimos sumando buenas noticias por este año. Ahí está, Martín Pichini. Veíamos en pantalla en primer plano el auto de Matías Rossi, ese auto en algún momento lo manejó, en realidad sin las modificaciones, lo manejó Laureano Campanera. Se ha trabajado muchísimo, se lo ha modificado totalmente, ahí lo tenemos nuevamente en pantalla, realmente una pinturita, es impecable la presentación de este automóvil, trabajo de Ricardo Cliembo. Sí, exactamente, la idea es dejarlo prácticamente como un auto de nueva generación, hubo cambios importantes en las suspensiones, también en el sistema de dirección se modificó el Ackerman y la idea de tener un auto lo más bajo posible para que no penalice en lo recto con la eficiencia aerodinámica. Abrió el Gurí Martínez, abrió Emanuel Moriarty, abrió Diego Aventín, abrió el Pato de Palma, abrió también, dio en el lugar de Sergio Aló y se va afuera Matías Rossi. Terminó afuera, saliendo de la chicana, volvió a la pista, pero ya no le va a servir esta vuelta. Pasaba el Bocha Ciantini que tiene motores de Claudio Garofalo a partir de esta carrera, calentando neumáticos Moriarty y Diego Aventín. No va a hacer la vuelta tampoco del Gurí Martínez ni del Pato de Palma que habitualmente está en este grupo tirando. Ahí viene rápido, muchachos déjenle en el camino libre al Bocha Ciantini que abrió vuelta al Bocha. Venía rápido el Bocha Ciantini, se va encontrando con todo este grupo de automóviles. Detrás asoma Cristian Ledesma y metía Rossi. Ninguno va a cerrar una vuelta rápida en esta ocasión. Martínez Moriarty, Aventín Patricio de Palma, Aló, no, Ugalde, Ugalde es ese. Y detrás viene Cristian Ledesma, ahí viene Aló, detrás Ledesma y delante Ciantini. El Gurí Martínez que va a venir para abrir, de todas maneras viene rápido Moriarty y Aventín. Tres automóviles asistidos por Hugo Cuervo, más allá de que la asistencia en el automóvil del Gurí sea externa y no así en el de Moriarty y de Diego Aventín. Hay una necesidad de que estén con temperatura los cuatro neumáticos. Habitualmente los neumáticos traseros, por ser esa la tracción de estos autos, rápidamente toman temperatura y la idea es que también el tren delantero los tengan para tener una buena adherencia. Ahí estamos con la telemetría, pero lo dejo disfrutar de este sonido inconfundible. Bien el Gurí, bien Moriarty y bien Aventín. Atención con el primer parcial de Aventín, que es muy bueno. Está detrás del auto que lleva la cámara a bordo. Siento bien Moriarty. Bien Martínez. Habrá que estar atento a los cambios que se puedan generar. Bien Diego, lo de Diego es muy bueno. Atención, bien lo de Ledesma también. Bien, vienen para mejorar todos. Va a haber muchos cambios en el paso, en la principal. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Va a pasar el Gurí. Ya pasó el Gurí, el uno. El uno para Aventín ahora. Aventín Martínez Bocio, Patricio Di Palma, Silva Quinto. Muchos cambios, les decía que se venían. Aventín y Ledesma el dos. Ledesma se quedó con el dos a cuatro centésimas. Se venían muchos cambios en esta vuelta. Uno, treinta y dos, treinta y cuatro. Es ahora el mejor tiempo de la clasificación. Quedó segundo Ledesma a cuatro centésimas. Tercero Martínez a cuarenta y cuatro. Cuarto Bocio, quinto Patricio Di Palma, sexto Silva, séptimo Moriarty, octavo Fontana, no uno Rossi y décimo a cero. Pero esto recién empieza. Viene, viene Ortelli. Estamos a bordo del auto de Ortelli. Sexto, sexto Guillermo Ortelli. Pasó el boche hacia Antini. Fíjese. Ahí va a entrar a la chicana. Ajá. Mirá vos los frenos, eh. Cuando llegan a la altura de la chicana, que se llega, se rompe el auto de Altuna. Se va rompiendo el auto de Altuna, el motor, no el auto. Otra vez el motor de Altuna. Qué fin de semana, qué fin de semana, qué cruz que tiene, evidentemente, Mariano Altuna, un piloto extraordinario. Fontana está noveno y viene bien. Silva está séptimo y viene bien. Ortelli quedó sexto y debe penalizar con seis décimas. Fontana, 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 cuarto. Cuarto, cuarto, el gigante de Arrecifes ahora. Y ahí viene Silva, Silva. El Pato viene para cerrar esta vuelta. Bueno, fue el tercer parcial. ¿Para qué viene el Pato? A ver, ¿a dónde se va a meter? Tiene que mejorarlo. El octavo lugar lo puede mejorar. Pasa el Pato y queda octavo hasta el momento. Con la penalización, Ortelli de séptimo pasaría a ser décimo octavo. Mirá, Altuna rompe el motor y estaba décimo segundo. Es una cosa increíble, increíble realmente lo que le pasó a Mariano Altuna. Pero hay autos que van con vueltas rápidas, autos que le van dando un descanso. Ahí tenemos el auto de Mariano Altuna, el humito que salía del motor y Altuna que ya se está bajando del auto. Sí, bueno, serio, Altuna, me imagino tu calentura, Mariano, porque comenzó difícil el fin de semana y sigue difícil otra vez con el tema del motor. Sí, no sé qué es lo que tiene, no sé, pero damos dos vueltas y cerramos el motor. Bueno, lo poco que pudiste dar, por lo menos una vuelta con un pequeño aliciente, pero bueno, lamentablemente no pudiste seguir. Sí, una lástima porque hice vuelta, el motor ya venía cruzando una bajada de presión y bueno, me permitió cerrar la vuelta y ya iba a parar y se explotó justo. Mejor de todo mañana, Mariano. Chao, Caribe, para todo. Mariano Altuna. Viene rápido también el Pato de Ipalma y lo tenemos en pantalla en este momento. Patricio de Ipalma está sexto en la clasificación. Buen primer parcial para el piloto que conduce el... ¡Oh, lo del segundo es muy bueno! Lo del segundo es muy bueno. Y el Pato de Ipalma viene para más. Aventín Ledesma Martínez, que recién anduvo por el Pato El Gurí. Fontana, boció el Pato de Ipalma. Orteli Silva, Orteli no va a quedar séptimo. Ya lo escuchó a Sergio Tenergi hasta donde se puede caer en la clasificación. Debe penalizar con seis décimas. Lo propio le va a pasar también a Mariano Altuna, que está décimo segundo. Se viene el Pato, se viene el Pato, se viene el Pato. Veremos el último parcial. Está sexto hasta el momento. Hasta ahora está para meterse entre los cinco. Vamos a ver qué sucede. Aparece el Toro Rojo. Ahí viene para girar hacia la izquierda. Acelera sobre lo derecho. Está sexto. ¿Y cómo queda, Patricio? ¿Cómo queda sexto quedó? Sorprendió de la manera estable, realmente, en la cual afrontó la última frenada. Se llega a 2.30 en la recta opuesta. Muy bien, muy firme el auto de Patricio de Ipalma para afrontar ese sector. Fue en segundo parcial de Guillermo Orteli, que sigue intentando. Ahí lo vemos, pero va frenando. Ese es el disco de freno de este Chevrolet. El que le entrega Cristian Ávila a Guillermo Orteli. Viene a cinco décimas. Está séptimo. Por ahora, Guillermo Orteli a 49 centésimas. Si hace bien el último parcial, lo puede mejorar. Tiene que estar lo más arriba posible para que a la hora de penalizar, no quede muy relegado en el clasificador. Diego Aventín se está llevando a la clasificación hasta el momento. Cristian Ledesma está segundo a cuatro centésimas. Nada. El Gurí Martínez a 10. Sexto. Sexto a tercero. Ya está en el sector de boxe. Rumbo al parque cerrado, Diego Aventín. Evidentemente es un tiempo que no va a ser sencillo. No sé si bajarlo o no, pero todo puede pasar. Aquí lo tenemos a Matías Rossi. Rossi que viene tirando junto con el Pato Silva. Sale el Pato de Ipalma. Va saliendo a lo. Detrás aparecía también Ugalde. Viene rápido Rossi. De él en lugar, muchachos. Ahí lo van dejando. Que vaya por arriba. Se tira hacia la línea interna. Es muy buena la vuelta de Matías Rossi. Está décimo primero hasta el momento. Muy buenos dos primeros parciales. A estar atentos. Vienen tirando junto. Corre este Pato. Se corrió el Pato. Y el otro Pato que lo va siguiendo a Matías Rossi. Viene para estar entre los cinco todavía Matías Rossi. Con un buen parcial cerrándolo. Ahora en la última parte. En el último tramo de este circuito. Se puede posicionar muy bien. Acorta, corta, corta. Y Silva que le sigue el ritmo. Se viene el Chevrolet del JC. Acelera sobre la principal. Matías como queda. Está un décimo décimo. Avanzó un lugar. Avanzó un lugar. Y el Pato Silva. El Pato Silva quedó octavo definitivamente. Así es. Moriarty es otro de los que viene mejorando. Tratando de mejorar. Por lo menos en los parciales lo viene haciendo. Tercero. Y ahora se mete tercero. Emanuel Moriarty. Buen trabajo. Aventina adelante. 1'32'34. Segundo Ledesma. Tercero Emanuel Moriarty. A 17 centésimas. Cuarto quedó el Buri Martínez. Y quinto Norberto Fontana. Pero Fontana viene bien. A tenerlo en cuenta. Viene rapidísimo. Ahí viene Fontana. Viene con buenos parciales. Lo seguimos desde arriba. Ahora desde otro ángulo. Ahora con esta cámara. Mucho volante necesita. Fijate cómo hasta lo pelea por momentos al auto. Concentradísimo. Tira los relojes. Tira cambio. Fontana viene para estar. Está quinto. Y queda quinto definitivamente a 39 centésimas. Venía con una buena vuelta. Se quedó en los últimos dos parciales. A ver el Pato de Ipalma si puede mejorar. Viene Patricio. Justamente eso te iba a decir. Por lo menos son buenos los tres primeros parciales. A ver qué pasa con el Pato. El Pato va a cerrar su vuelta. Está séptimo. Y está séptimo. El Pato de Ipalma. A 47 centésimas. Queda séptimo. Sigue en esa posición Patricio de Ipalma. Perdió en el último parcial. Terreno. El Pato no puede cerrar. La vuelta para escalar posiciones. Sí, dale. No, simplemente un detalle. Lo va a poder confirmar seguramente Mauricio. Porque el motor que rompe al túnel. El motor que estuvo en su momento Guillermo Castellano. El de ensayo, sí. No motor de laborito. Así que veremos si hay un impulsor para mañana para Mariano Altuna. Me parece que sí. Tengo entendido que sí, pero estaremos atentos. Ortelli que viene para mejorar. Está octavo hasta el momento Guillermo Ortelli. También Fontana viene bien. A 49 centésimas. Para estar atento con Norberto Fontana. Sigue Fontana. No le dio descanso a los neumáticos. Apretó el acelerador y fue a fondo. A ver Ortelli. Ahí está. Queda octavo a 49 centésimas. Sí, no puede mejorar hasta ahora. Aventín sigue con lo mejor. 1, 32, 34. Nadie puede con el Pumita. Segundo sale Desma. 4 centésimas. Tercero Moriarty. Cuando viene Fontana. Con la cámara a bordo. Fontana ahora con este plano. Atención con Fontana. Puede mejorar, puede mejorar. Si hizo bien el último parcial. Quinto. Quinto, 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 quinto Fontana. Y acortó la diferencia con el líder. Diego Aventín. La clave para acercarse a Aventín es hacer muy bien el tercer parcial. Allí es donde la mayoría está perdiendo con relación al Pumita. Estamos hablando de la recta de atrás de los boxes, de la segunda curva plana. Y luego la recta que llega a la frenada de la horquilla que deposita después en la recta principal. Viene lentamente ahora la máquina de Aloha y va pasando el Pato Silva. Lo deja pasar al Gurí Martínez. Y el Gurí Martínez que viene con parciales que no lo están ayudando demasiado por ahora. Está cuarto en la clasificación. Diego Aventín tiró junto con el Gurí. Tiró junto también con el auto de Manuel Moriarty. Ahí vienen tirando junto ahora con el Pato Juan Manuel Silva. Si no, le pidió el Pato que lo lleve en la recta principal. Está el Gurí Cuarty y va a quedar cuarto. Pasa sobre la principal. Quedó cuarto a 18 centésimas nada más. Del más rápido Diego Aventín. Prácticamente nada. Acá viene Gabriel Ponce de León. El primer plano para el piloto de Junín con este auto del Marisierra. Que tuvo muchas complicaciones este fin de semana. Y que no logran encontrarle el rumbo. Este Sergio Aló. El de Pigüe y Trenquelauken que salió de la Kikana. Y Diego Aventín sigue siendo el más rápido. Segundo, recordamos. Segundo Ledema. Tercero Moriarty. Cuarto Martínez. Quinto Fontana. Sexto Bocio. Séptimo el Pato Di Palma. Y abrió Martínez. Abrió vuelta con un buen primer parcial ahora. Uno podía esperar al tirar juntos el Gurí y el Pato Silva. Que el que se beneficiaba era justamente Silva. Sin embargo Martínez yendo adelante logra un excelente primer parcial. A boxe se va Ledema. A boxe se va también el auto de Manuel Moriarty. Y el Gurí que viene. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver porque el segundo parcial se fue para arriba. Chicana, no hizo la Chicana el Gurí Martínez. Por eso el primer parcial era demasiado bueno. Ahora por lo menos no vale esta vuelta. Y ya está concluyendo el grupo. Efectivamente, parte final. Diego Aventín se va quedando con la Pol. Pero queda un grupo. Y ese grupo puede ser decisivo para que alguna sorpresa aparezca. Y se lleve la Pol del Turismo Carretera. A ver, ahí lo tenemos a Ló. ¿Quién está llamando, Andrés? No, no. Estamos esperando que lleguen aquí al parque cerrado. Dintín, un detalle. Se puso rápidamente muy fea la tarde. Bastante gris. Nada que ver con lo que era hace un rato. Está llegando Ledema. Está llegando Emanuel Moriarty. Y en un ratito hablamos con los pilotos. Bueno, cómo no. Correcto. Ahí está ingresando al parque cerrado. Ahora Cristian Ledema. Destacamos el trabajo del campeón Norberto Fontana. Porque este quinto lugar, al menos en forma provisional, es su mejor resultado a lo largo de la temporada en pruebas de clasificación. Porque hasta ahora lo mejor que tenía Norberto era el décimo puesto en la clasificación de Buenos Aires. Ha pegado un salto importante. Ayer estuvo segundo en la clasificación. Hoy lo intentó. Mantuvo el ritmo. Guillermo Ortelli está octavo. Habrá que ver cómo va a quedar definitivamente en la clasificación. Al igual que Mariano Valtuna, que está décimo segundo. Segundo, serán seis décimas que deberán penalizar. En el caso de Altuna más, porque son dos motores que deben cambiar. Decidí. Un segundo, dos. Sí, dale. Vengo de consultar. Todavía no hay respuesta afirmativa acerca si a Altuna le queda o no un motor para el día de mañana. Altuna dijo, creo que no. Pero bueno, consultando al equipo, hay que ver, me dijeron. Bueno, hay que ver. O esperar. Pueden sacar un conejo de la galera. ¿Y quién te dice que no aparezca un motorcito? Ortelli está octavo a medio segundo de la punta. Si se le suman las seis décimas a un segundo diez, quedaría en el puesto número dieciocho. Detrás de Pichini, delante de Balsano. Ahí se va preparando el otro grupo. Lo vemos a Matías Nolesi. Detrás está el auto de Pablo Soto y asoma el auto de Ariel Pacho, que va a clasificar a Ariel Pacho. Ayer no estuvo en la tanda clasificatoria, que ya ha recibido el alta, que no está corriendo porque no tuvo posibilidad de probar, pero que quiere estar midiéndose con sus compañeros de equipo y al estar inscripto, lo puede hacer. Sí, dale. Bueno, para hablar con Emanuel Moriati. ¿Cómo quedó Emanuel al final? Emanuel Moriati quedó... Tercero. Tercero. Bueno, bien, compañero de Taze Sports. Tercero. Bien, 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 bien. La verdad que el auto funcionó bien desde ayer, que está andando bien y, bueno, habíamos guardado la goma nueva para hoy. Y, nada, había que invocar la vuelta y salimos la primera vuelta medio cuidando un poquito y la segunda ya nos tiramos un poco más y, bueno, salió un buen tiempo. Hablábamos con varios de los pilotos de este grupo, parcial dos y tres son decisivos, ¿también fueron para vos en hacer la vuelta? Y es en donde prácticamente estás doblando y son las curvas rápidas, donde la hoja y la plana son fundamentales. El curva rápido del fondo también que te tira la recta de atrás. O sea que el auto tiene que funcionar bien ahí. Ahí los llorones nos hacen una diferencia, pero, bueno, tratamos de ponerlo lo más livianito posible, lo más durito para que vaya rápido ahí y, bueno, los autos funcionaron bien. Nos sigamos mañana. Felicitaciones, Emanuel. Bueno, gracias y espero seguir con un buen resultado hasta el lunes. Emanuel Moriati. Vamos a una pausa, a ver, rapidito. Sí, bueno, cuando quieras le quiero preguntar algo a Rubén Lusich. Bueno, a ver, usted decide, señor director. Listo. Rubén, le hago una consulta analizando los tiempos. El equipo Marisierra fue gran protagonista durante la temporada 2006. Hoy con Gabriel Ponce de León no pueden encontrar el resultado. ¿Por dónde pasa el problema? Sin lugar a ninguna duda, es un tema que tenemos que dilucidar entre el equipo y la asistencia que tiene el chasis. ¿La asistencia es de Canapino hoy? La asistencia concretamente del ingeniero Guillermo Crosetti, quien está a cargo del auto en pista. Esto lo tenemos que dilucidar nosotros. Pero está fuera de este tema el piloto, por supuesto que no lo vamos a discutir, a Gabriel Ponce de León. Y está fuera de este tema el motorista. Hoy la gran preocupación tuya, del equipo, pasa por que la atención por ahí de Alberto Canapino y de Guillermo Crosetti no es... No, descartamos la atención de Canapino, es de primera, está de continuo arriba el auto. Crosetti ha vivido todo el fin de semana en el box. Hay la mejor buena voluntad, la mejor predisposición. Pero hay que encontrar rápidamente la solución y la solución hay que encontrarla con la misma gente que está en el equipo. En el chasis. En el chasis. Gracias. Gracias. Rubén Lusich. Tití. Sí, ¿me dejás hacer una pausa? Bueno, te espera Diego Aventín. Bueno, a ver, o vamos con Diego. Como quiera, vamos a la pausa si querés, si está... Vamos a una... Ventilmente nos está acompañando acá. Vamos a una pausa y ya estamos con Diego Aventín, el más rápido. Diego Aventín es el más rápido de la clasificación hasta el momento. Y vamos aquí al sector, Andrés. Te escucho, mirá que está frío, Tití. Hola, Diego. Hola, Tití, ¿cómo estás? Qué buena vuelta, Diego. Muy buena, muy buena. Realmente felicito a tanto Hugo Cuervo como Machete, como Emanuel mismo, que me llevó toda la vuelta, así que han trabajado mucho y por suerte se ha encontrado el rumbo. Y fíjate que de pronto iban tirando el Gurí Martínez, Emanuel Moriarty más atrás y vos detrás de Emanuel Moriarty y quedaron. Vos con el 1, Moriarty con el 3 y el Gurí con el 4. Sí, por suerte se dio redondo para el equipo. Realmente estábamos bastante complicados con lo que es la puesta a punto del auto. Estábamos desencontrados, pusimos la goma y trabajamos un poquito y creo que el auto apareció bien. Bueno, de ahora en adelante se viene la regularidad que estaba buscando, ¿no? Ojalá, ojalá. Realmente la necesitamos para pensar a ser candidatos en el título, así que nos vendría muy bien. Bueno, a disfrutar de este momento, Diego. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Diego Aventín, el más rápido de la clasificación. El piloto de Morón. Hasta el momento vamos a ver qué sucede si aparece alguna sorpresa con los pilotos habilitados para girar ahora, Daniel. Que son Tito Besone, Lalo Ramos, Espataro, Nolesi, Marcos Di Palma, Di Lucio, Catalan Magni, Ochoenero, Pacho, José Luis Di Palma, Tanoni, Jaraf, Jonathan Castellano, Pablo Soto y Ariel Robiani. Atención, sí, dale. Para hablar dos minutos con Cristian Edesma, ¿puede ser? Dale, dale. Bueno, Cristian, ¿cómo ha sido la clasificación? Hablábamos en la previa, ahora contame cómo ha concluido. La verdad que bien, muy contento, el auto está funcionando muy bien y bueno, nos permite seguir siendo protagonista. Bueno, pero decime algo más de la vuelta, algo más del auto. Bueno, el auto funciona bien, o sea, en realidad salimos a hacer una vuelta atrás de todo el resto, yo había decidido calentar dos vueltas y los que salieron adelante mío calentaron dos vueltas y fui chupado atrás de cuatro o cinco autos, así que la verdad que bien. Un aliciente que Bocio esté bien acomodado, que haya encontrado el auto, más allá de la pena de lo de Altuna, pero creo que lo de Bocio para el equipo, para el ánimo también viene bárbaro. Viene bárbaro, no sé qué le ha abrazado a Mariano, pero realmente es increíble lo de Mariano, pero bueno, ya se va a mejorar, pero bueno, realmente el auto no está funcionando bien, tanto como el de Sekela, así que bueno, es bueno para el equipo. Lástima lo de Mariano, pero cuando se arredondeó de todo, vamos a estar los tres muy bien. Después de la nota en Mar del Plata, para Tays Sports, acá tenés al camarógrafo que comió todo el día. Lo veo más gordo, se ve la pancita que tiene. Y Regueira que desapareció, ya te lo vamos a atrever para que rinda cuenta de todo lo que ha comido, almorzó, cenó, merendó todo allá en Mar del Plata. Y habló, y habló. Comió más de lo que habló, pero bueno, se hizo su trabajo el hombre. Bueno, gracias por atendernos allá en Mar del Plata y buena carrera mañana. Vale, gracias, muchas gracias a usted, un cariño muy grande a mi señora, mi hijo. Cristian Ledesma. Gracias, Andrés. Ahí viene Ramos, delante es Pataro, detrás. Jonathan Castellano, a estar atentos a estos pilotos que pueden llegar a mejorar su rendimiento con respecto a la primera tanda. Exactamente, y con respecto a Cristian Ledesma, ratificó aquello que habíamos establecido del campeonato de clasificación, porque por sexta vez en siete carreras, está entre los tres primeros después de una prueba de clasificación del T7. Van a abrir vueltas, muchachos. Vamos, atención, ahí va Nolesi, va Dirucio, de gran trabajo también. Soto, aquí lo tenemos a Alejandro Ollonero, el piloto de Nekochea. Ya se abre vuelta directamente, lo hace Pataro, abre vuelta Pataro. Va abriendo vuelta en estos instantes también la máquina de Lalo Ramos y la de Jonathan Castellano, la de Marcos Di Palma, Matián Nolesi. Más atrás aparece el colo Dirucio. Abrieron vueltas todas, a buscar la vuelta rápida. Van a la chicana, Lalo Ramos, el primer plano, otro de los autos que atiende el link, con el Sport Group. Ahí veíamos el fuego, cómo salía del escape, en el lado contrario al que usted se encontraba con el auto en el televisor. Ya va saliendo. Ahí lo veíamos a Jalá. A José Luis Di Palma, Soto, a Chonero. Sale Robián y Tito Besone con esta dos. Modificada por Walter Ali Flaco. Marco Di Palma es para tenerlo en cuenta y el primer parcial de Lalo es bueno. Y el primer parcial de Marco es para tenerlo en cuenta también. Es Pataro hasta donde se puede meter. Lalo que va rápido. Deja atrás la plana. Ya va a tomar contacto con la segunda plana. Sale de la pantalla Emiliano Espataro. Aparece Lalo Ramos y detrás Jonathan Castellano que no se queda atrás y le sigue el ritmo. La última vez que estuvo entre los 10 de adelante Lalo Ramos fue en San Luis, donde clasificó sexto. Es bueno el segundo parcial de Marco Di Palma. Es para meterse bien. Atención que viene Ramos. Está décimo cuarto Lalo. Lalo lo tenemos en pantalla. Viene Jonathan Castellano detrás. Y aparece Marco Di Palma más atrás. Lalo con ese tiempo. Hasta ahora está décimo cuarto. Y puede estar quedando por ahí si no mejora lo hecho. Pero el que sí va a mejorar es Marco Di Palma. Aparece para la principal. Se puede meter Jonathan Castellano y Nolesi. Puede haber sorpresas. Pasa Lalo. Y Marcos. A ver, Marcos décimo sexto. Avanzó una posición Marco Di Palma. Se metió 18, Espataro y 19. Nolesi en el primer paso sobre la principal. Van cayendo algunos tiempos, pero todavía no pueden meterse dentro de los 15 primeros. Lalo Ramos es uno de los que va a tratar de mejorar. Veremos qué es lo que puede llegar a ser. Ahora se pusieron todos a enfriar los neumáticos. La vuelta más rápida a la Port. Le corresponde a Diego Aventina, el de Morón, con Ford. Segundo, Cristian Ledesma, de Mar del Plata, con Chevrolet. Tercero, Manuel Moriati, de Lanús, con Ford. Cuarto, Elguri Martínez, de Entre Ríos, con Ford. Quinto, Norberto Fontana, con Dodge. De Arrecife, el momento de la vuelta de descanso. José Luis Di Palma que se le va acercando a su hermano a Marcos. Mete el Torino detrás del Chevrolet de Marcos para tirar juntos. Tanto Marcos como el José. Con este Torino que asiste Marcos Laborda y que motoriza Claudio Visegri. Adelante, Canapino y Gardelito Fernández en el Chevrolet. De Marcos Di Palma en una vuelta. Se mete Catalán vigésimo ahora. Se metió vigésimo Catalán Magni, cerrando una vuelta buena. Y seguramente van a ir a buscar otra, van a ir por otra. Exactamente. Y todo aquel que mejore. El minuto 33-43 le gana además la posición a Guillermo Ortelli. Que por ahora de octavo salta al puesto 21. Por la penalización debido al cambio de motor. Qué lejos que queda. Qué complicado que después de Cidale. Bueno, Leonel Ugaldi, te debíamos la nota porque te dejamos esperando. Pero ya clasificaste. ¿Y ahora qué? Y bueno, no mucho. No pudimos mejorar. Evidentemente el tema de jugarnos a la Goma Nueva ayer nos complicó. Un par de succiones no me salieron bien. Me enredé en una con Cristian porque tiró muchos autos él en la recta. Y se tiraba a un costado. Y muchas veces venía atrás de esos autos. Y no sabía si Cristian se metía a la chicana, se corría. Dudé un montón de veces en esa situación. Y encima intentando succionar mi auto que él tiraba. Después en otra con Aventín que había hecho el tiempo y también venía en la olla muy despacio. Y no se dio cuenta que venía por el radio. Y bueno, yo creo que la modalidad de guardar el auto adentro que nos habían dicho era por esos autos. Cuando tienen el tiempo creo que lo tienen que dejar un rato en los boxes. O guardarlo porque los que nos venimos matando para hacer el tiempo a veces nos encontramos con ellos. Que sin querer vienen por el radio. Es una lástima. Pero bueno, no es culpa de ellos. Creo que no había más en el caso. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Leonel Ugalde. Ha habido en vueltas. Sí, dale. Ah, me estoy acordando con lo que dice Ugalde respecto de Paraná. O sea, es que no recuerdo. Creo que no entró ninguno a boxes. Hoy. El otro día en Paraná un par entró. No he visto ninguno. No, no, pero casi te lo podrías confirmar que ninguno. Bueno, sí, sí. Cuando le dieron la vuelta de descanso evidentemente fueron buscando un radio que no era el indicado. Abrieron vuelta, hubo tronco. Recién lo veíamos en pantalla de Emiliano Espataro. ¿Sabes qué pasa con eso de parar en la zona de boxe? Imagínate, dos vueltas para calentar neumáticos. En otra me tiro a hacer el tiempo. En otra enfrió el neumático. La siguiente trato de hacer el tiempo. Y quizás en la otra ayudo a un compañero tirando en las partes rectas. Se me van los 13 minutos trabajando en la pista. Es para tener en cuenta lo que viene haciendo Nalo Ramos. Buen primer parcial de Espataro. Pero se cayó lo de Catalán Magni también. Viene José Luis Di Palma que se quiere meter. Catalán Magni con dos buenos parciales también. Este es Pablo Soto. Este es Pablo Soto que va saliendo de la horquilla. Está Ventín Ledesma, Moriati, Martínez Fontana. Bocio, Patrillo, Di Palma, Arteli, Silva y Rossi. Atención. Viene Ramos. Se quiere meter el Lalo. Está décimo cuarto. Décimo segundo. Décimo segundo. Se metió Lalo Ramos ahora. Mejoró su lugar en la clasificación, Daniel. Sí. Escaló dos posiciones. El de Mechongué. Que ahora está a 69 centésimas de Diego Ventín. Se mete Robiani. Décimo cuarto en la clasificación. Va saliendo José Luis Di Palma. Y ahora Catalán apareció. Catalán décimo cuarto desplazando al décimo quinto lugar al Cholo Robiani. Quedó a 74 centésimas el pingüino del mejor registro de Diego Ventín. Ahí lo tenemos en pantalla. Al pingüino Julio César, Catalán Magni. Ramos décimo segundo. Catalán décimo cuarto. Décimo quinto Robiani. Marcos Di Palma décimo octavo. Tiene para más Marcos. Décimo no bueno. Tanoni. Hasta ahora los que están formando parte. ¿Ves cómo tiran el auto al Pasco? Ahí para no perjudicar a los que vienen rápido. Te perjudicás vos también. Y se termina. Claro. Y ensuciás todos los neumáticos. Ahí lo vemos lentamente. Tanto a Lalo Ramos como a José Luis Di Palma. Tiene Marcos Di Palma que va a abrir vuelta. Aparece Emiliano Espataro. Julio César, Catalán Magni. Yonatan Castellano. Vamos a boxe. Bien. Nos va a contar la clasificación el Bocha José Centini. ¿Cuál es la impresión que te dejó? La verdad es que no es muy grato. Es un poco complicado. La verdad es que estamos con algún desequilibrio en el auto. Y bueno, el cambio de motor nos ha caído mal. Y bueno, no estamos bien en ninguno de los dos aspectos. Y bueno, trabajaremos para mañana como para poder hacer la carrera más decorosa posible. Pero la realidad es que estamos mal. ¿Una carrera de trabajo, de prueba, va a ser para vos esta? Sí, una carrera donde vinimos a sacar el problema que tuvimos adelante. Y bueno, trataremos de a poco de ir encontrando las soluciones que nos permitan ser cada vez más competitivos. Y de revertirlo rápidamente, ¿no? Sí, sí, obviamente vamos a trabajar y en ese sentido no tengo duda de que lo vamos a hacer. ¿En cuanto al motor? No, agradecer a Claudio Garofalo que nos sacó del apuro. Agradecido porque fue un gesto de muy buena voluntad. Así que esperamos mejorar para la próxima. ¿En cuanto a ese tema, cómo se sigue? ¿Cuál? En cuanto al tema de motores. Vamos a ver cuál es la opción más válida. Y luego nos buscaremos alternativas para volver a ser competitivos. Gracias, Bocha. Gracias a ustedes. José Ciantini. Bueno, evidentemente no está definido este tema por parte del equipo, por lo que dijo el Bocha. Abrieron vuelta el primero en hacerlo, Jonathan Castellano. Detrás Lalo Ramos, Marcos Di Palma, Rodiani, Nolesi, Jalap. Ahí viene Tito Besone de Costeleta. Venía Tito Besone detrás, Pablo Soto, Catalan Magni. Se va cerrando Jonathan Castellano. Lo dejó pasar a Lalo y también a Marcos Di Palma. Abrieron vuelta para ir buscando la parte final de la clasificación. Y demasiado junto la pista es tan extensa y, sin embargo, se molestan en la vuelta rápida. Quizás el último intento para estar dentro de los 10 primeros. Nolesi debe abortar la vuelta porque pisó afuera, se le puso de costado. Este semiliano, espátaro, aparece Lalo, Lalo Ramos. Hasta ahora con estos tiempos está décimo, Lalo, está décimo segundo en la clasificación. Les decía que Marcos tiene para más. Veremos si puede mejorar lo hecho hasta el momento tirando junto con Lalo Ramos. Y detrás aparece el Cholo Robiani. Luego Matías Jalap. Más atrás aparece Emiliano Espátaro. Van a la horquilla a cerrar la vuelta. Aquí aparece el primer plano. El arrecifeño Marcos Di Palma. Salen de la horquilla. Sale también detrás de ellos el Cholo Robiani. A ver qué pasa porque lo de Marcos Di Palma, ese parcial había sido bueno. Puede mejorar. Pasa Lalo sobre la principal, pero Marcos, 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 Marcos mejor o no. Queda décimo octavo. Y Ramos quedó décimo segundo. Parece mentira. En el grupo anterior decíamos que se necesita un excelente tercer parcial para desbancarlo a Ventín. Justamente Marcos logra un notable tercer parcial, pero no logra redondear la vuelta. Ahí va Catalán Magni, que evidentemente abre vuelta en estos momentos. Va pasando Ariel Pacho. Ahí lo veíamos también al José Di Palma lentamente salir de la chicana. Y veíamos la señalización de tres minutos en lo que resta para que termine la clasificación en 9 de julio. Boxes. A buscar otra vuelta Marcos Di Palma en estos momentos. Vamos a boxe, dale. Bien, nos vamos a molestar a Guillermo Hortelli que está ante una multitud. Foto tras foto, Guille. Bueno, un trabajo que fue bueno, que comenzó muy bien y después con el tema del motor es como que uno se retrasa. Y ahí hay que trabajar de diferente manera. Y se complica, se complica un poco en esta tanda, se nos complica con un amortiguador. Que venía, lo veía raro el auto y bueno, evidentemente un amortiguador no estaba funcionando bien. Lo encontramos ahora que estaba mal. Porque bueno, era necesario hacer girar rápido para que la penalización sea lo menos posible, ¿no? O si bien sea la misma, retroceder lo menos posible. Pero bueno, eso nos complicó también, así que estamos tranquilos. Al margen de eso, estás tranquilo, producto de que el auto se mantiene. Sí, sí, sé que tengo un buen auto y que acusa perfecto. Porque también cuando una cosa no funciona bien, enseguida la marca, ¿no? Gracias, Guillermo Hortelli. Ahí lo vemos a Catalán que viene con buenos parciales. El pingüino viene bien, el pingüino viene bien. Este va a ser el único pingüino volador. Si mete el tiempo que viene para meter. Décimo cuarto, décimo cuarto y está para los primeros cinco. Acá viene el pingüino. Atención, 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 atención. Atención, el pingüino, el pingüino, el pingüino, el pingüino, el pingüino. ¿Cómo queda el pingüino? Quedó décimo cuarto. El último parcial lo complicó. Venía para estar entre los cinco, Sergio. Sí, terrible lo que perdió en el último parcial. Un parcial que se hace en 23 segundos, dos décimas. Los más rápidos lo hizo en 23-7. Justamente allí perdió medio segundo Catalán Magni. La chance de estar peleando bien arriba. El que había abierto muy buena vuelta era Marcos Di Palma. Decidió no seguir con el cierre de esa vuelta. Ahora lo tenemos a Lalo Ramos en primer plano en estos momentos saliendo de la curva plana. El de la curva peraltada, la primera. Ahora para tomar contacto con la primera plana, Lalo Ramos. Sin embargo, Catalán es como que sigue. Y sí, esa es la idea. A ver. Ahí se le pone un poquitito de costado el auto a Julio César, Catalán Magni. Marcos había parado a un costado para intentar no interrumpir el tránsito de todos los automóviles. El año pasado, aquí en 9 de julio, Dodge logró la pole position. Ganó las tres series. Hizo 1-2 en la competencia final. Ahora en esta clasificación, la mejor Dodge la conduce Norberto Fontana. Está en el quinto lugar. Y acá Catalán Magni que lo quiere meter ahí también. Muy cerquita, es del mismo equipo, es del JP Racing. Lo vemos a Omar Tanoni. Está décimo noveno en la clasificación. Hasta el momento y dentro del segundo a 96 centésima. Recordamos a Ventín Ledesma, Moriarty, Martínez Fontana, Bocio, Patricio Di Palma, Hortelli, Silva, Rocia, Cunha, Ramos, Altuna, Catalán Magni, Robiani, los mejores 15 de esta clasificación del TCE. Lo que se viene para mañana. Lucha de marca. No solamente Ford y Chevrolet, Chevrolet y Ford. Mezclado un Dodge de Fontana. Y también el torino de Patricio Di Palma. Este torino es de Ariel Pacho. Que no va a estar corriendo en la jornada de mañana. Está terminando la clasificación del turismo carretera. Aparece en este momento Lalo Ramos. Diego Aventín. Es el más rápido en 9 de julio. Definitivamente se quedó con la pole. Diego Aventín se lleva esta mejor vuelta clasificatoria. Así va quedando la clasificación. Clasificador que le vamos a ir dando a conocer en un instante nada más. Con esta placa que ya le vamos a ir mostrando, Daniel. Hace más de un año que no lograba una pole position Diego Aventín en el TCE. Es la séptima que está logrando en la categoría. La última había sido en Mardiajó en marzo del año pasado. El Pumita nuevamente en lo más alto de una clasificación. Ahora el 9 de julio. 1, 32, 34 su tiempo. Segundo terminó el líder del campeonato, Cristian Ledesma. Solamente a 4 centésimas. Tercero Moriartis a 17. Cuarto Lugurí Martínez a 18. Quinto Fontana a 39. Sexto Bocio a 44. Séptimo el Pato Di Palma a 47. Octavo Ortelli a 49. Ortelli va a caer en el clasificador con la penalización por el cambio de motor. Noveno Silva. Décimo quedó Matías Rossi. El undécimo lugar para Acuña. Décimo segundo Ramos. Décimo tercero Altuna. También va a caer en el clasificador. Décimo cuarto Catalamagni. Décimo quinto Robiani. Décimo sexto Acebal. Décimo séptimo Sabino. Décimo octavo Marcos Di Palma. Décimo noveno Tanoni. Dijísimo Ugalde. Puesto 21 para Espataro. 22 Nolesi. 23 Pichini. 24 Balsano. 25 de Benedictis. 26 de Ochoanero. 27 Coronas. 28 José Luis Di Palma. 29 Jalaf. Puesto 30 para Gabriel Ponce León. Luego el Popi Larrauri. Soto Aló. Juan Cruz Pizanderi. Riva. Leandro Iglesias. Dirucio. Castellano. Juan Manuel Iglesias. Ciantin en el puesto 40. Puesto 41 para Campanera. Luego Maxi Juan. Mulet. Urreta Vizcaya. Gil Vizela. Pacho Delbo. Candela. Josep. Guarnacia en el puesto 50. Más atrás terminaron 12. Sanata. Salerno. Besone. Pichinin. De Carlo. Gustavo Fontana. Giannini. Y Rex. Los 59 automóviles que estuvieron girando por parte del turismo Carretera. Sergio. Extraoficialmente. De octavo a vigésimo tercero. La posición de Guillermo Ortele. Te escucho. No sabés cómo se ha complicado la tarde, el frío que hace en este momento. Mirá que estuvo fresco. Pero ahora se puso realmente frío. Y aprovechamos que ha llegado al parque cerrado Lalo Ramos. Lalo, dos se quedaste. ¿Qué evaluación hacés de esta clasificación? No, bien. En realidad estoy contento por el funcionamiento del auto. Está rindiendo muy bien. Creo que es un auto que va a funcionar bien en la carrera. Y bueno, por ahí no hicimos una buena clasifica porque no agarré ningún auto para que me lleve toda la vuelta. Y eso evidentemente perjudica un poco. Sigue siendo un tema enredarse en las clasificaciones, ¿no? Porque alguno va lento, otro va chupado con otro, otro cruza, otro no. Sí, sí, sigue estando enredado. Aparte de autos que van así como a abrir y clavan los frenos. Son cosas muy sorpresivas, pasa de todo. Pero bueno, estamos bien. Brevemente, contame, ¿cómo ves la línea esta que se veía en la televisión que va por el medio, en la pista? ¿Sirve, ayuda? Para los que estamos de afuera, ayuda. Para ver cómo van ustedes. Pero para el piloto. No, yo creo que eso más que nada es una decisión que se tomó para ver, cuando se producen las maniobras complicadas, para saber cuál puede ser el responsable, ¿no? O por los cambios de maniobra que pueda haber. En realidad me parece bien y recién se va a poder evaluar esto mañana, ¿no? Cuando comience la carrera. Chao, un saludo grande a mi familia, nuevamente a mis dos hijos. A Ivo que está enfermucho, así que le mando un beso, que te mejores, hijo. Y bueno, lo mejor para todos. Lalo Ramos. Claro, es una referencia. Claro, estamos hablando de esa línea blanca, en definitiva, es una referencia para saber si la trayectoria sigue una línea recta o no. Lo que antes se hacía en forma visual, ahora ayuda a una referencia más, no solamente las dos líneas laterales, sino una línea central. Solamente o más que nada para el comisario deportivo, no tanto para el piloto. Efectivamente. Le hablo dos palabras de la clasificación con Ariel Robiani. ¿Cómo ha sido? Mucho trabajo. Te he escuchado en el fin de semana que tratabas de buscarle la vuelta al auto. ¿Se le puede encontrar en la clasificación? ¿Qué tal? Sí, quedó funcionando bastante bien, quedó yendo un poquito de trompa, pero bueno, guardamos la goma para hoy, la verdad que el equipo estuvo acertado, hicimos una buena elección y quedó bien. A jugársela para mañana, va a ser importante, con el frío, con la serie enredado. Va a estar buena, va a estar buena, va a ser lindo, así que ojalá que sea una buena final, una buena serie y podamos ir para adelante. Ariel Suerte, buen domingo. Gracias, dejemos agradecer a todos los auspiciantes que siempre confían en mí, a Johnny Laborito, a Alberto Canapino, a Guillermo Cruzetti, a todo mi equipo que ha hecho todo este trabajo. Ariel Robiani. Sergio. Analizando este resultado de la prueba de clasificación, Aventín, que ha alternado este año buenas y malas, ha estado únicamente tres veces dentro de los diez primeros y ahora logra la pole position como para hacer lo que él comentaba, la idea de tener regularidad y lograr puntos importantes en función del campeonato. Segundo, Ledesma, tercero, Moriartis, cuarto, Elguri, Martínez. Que siempre están adelante en pruebas de clasificación a lo largo de este año. El quinto puesto en Norberto Fontana, revive el campeón con este cambio de motor y la sexta posición el mejor resultado de Ezequiel Bosio. En su primera temporada en Turismo Carretera, mañana va a largar muy adelante una de las series. Hemos vivido muy de cerca cada momento esta clasificación del Turismo Carretera en la ciudad de Nueva de Julio, en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde habitualmente nos acompaña una muy buena cantidad de público. La invitación ya está cruzada, es para mañana. Les recordamos, a partir de la hora 11 por Canal 13 para Capital y Gran Buenos Aires, por Teisemax para todo el interior del país. Nos vemos. Bueno, el más rápido, está apurado, porque fue el más rápido. Mañana habrá que trabajarla bien. Creo que fue muy bueno lo tuyo, que después de muchísimo tiempo volvés a conquistar un Apol. Y bueno lo del equipo. Fue bueno lo del equipo. Quizás nosotros teníamos la posibilidad de estar un puestito más arriba de los más chicos. Pero fue bueno lo del equipo. Encontrar todos los autos, tanto el de Manuel como el de Elguri, creo que fue bueno y bueno, el día de mañana será otra historia. ¿Una tranquilidad extra el hecho de tener al Gurío Omar Martínez? No, es intranquilidad, no tranquilidad. Sí, pero bueno, pero sabés que en el fondo las cosas van a salir bien. Así para mañana. Sí, para la serie. Obviamente, obviamente que tener al Gurío es una tranquilidad, porque se sabe cómo se maneja y realmente se corre tranquilo. ¿Invita a la gente para mañana? Obviamente, que vengan, que vamos a tratar de darle lucha al Churle.